Estas son las tomas veces de... Deja de... Making of de Harry Potter Hemos terminado una sesión de rodajes dura Ah, pero está grabando ya Claro La... La generación de la... Las hermanas de Strange ¿Eh? Angie y Momo los Strange Y yo soy el mal, malísimo de la muerte Tiene un plumazo que te cagas ¿Qué estás hablando tú, guapo? Si te cojo te reviento Esta es la creación de los Willy ¡Ah, tía, me ha roto! Me ha roto una de mis horas, creo Mira Con la participación estelar, comanote Ah, perdón La aparición estelar de Kira ¿Qué dices? Guazo ¿Eh? No llega, no llega No, no No, no No se ha venido a la atalaya ¿Ya ha cortado? No, no, no No se ha venido a la atalaya Mira qué vista Cuidado que se cae Se va a hacer con calma Porque como ya tengo dos videos para trabajar Vamos a hacerlo ¿Te mola esta canción? Para hacer en plan Amalio, venga Uy, uy, uy A ver, a ver Que toca ahora eso Venga Cuidado con Angie Que está el borde Cuidado, cuidado Para ya mojarle No, date la vuelta Que guasa, que sexy ¿Tiene la de One to my face? No La tenía en el Con la varita puesta por aquí La tenía en la playse La tenía en la playse La tenía en la playse ¿Y cómo? ¿Quién? ¿Ya está atrás para hacer la velatriz? Hacerlo con la varita ¿Aparece en la estalada D? ¡Yo, yo, yo! ¿Aparece en la fusión? ¿Ya aparezco en el medio? ¿Puedo hacer la fusión? No, no, aparezco en la fusión A ver, Sandro Que ya se ha dado Ya buscaré un método Y si se puede hacer Escucha que no hace falta Esta es una cachilla de atalaya Mira Y como apareciese Un chisme de este blanco Y en plan de Una foto de velatriz Y ya está La combinación perfecta Madame Marley Strain Venga ¿La puerta como era? Ve, ladriz No, no, no Y evoluciona, eh A ver No A ver, ¿sabes cómo es? No, no No, 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 eh Bueno, bueno Venga así la jota ya Es así Ay, mira FUSION A mí no me líes Mira, tú tienes que hacerlo ¿Cómo tú vienes de este lado, eh? No, con la cámara, eso No, no, así No, al revés, al revés Ella al revés Ella así No, vamos a ver Es Ella así Esa sí al principio Mira Es así Es así Primero FUSION No, no Es así Así primero A ver, uno va para este lado Y el otro es el del revés No, no, no Primero así Luego así A ver, mamá Tres pasos Completos Hace así Y así Y ya va Mira, en que acabo pues te lo tengo Lo he quedado, ¿eh? Muy bien Venga, alguien que no tiene la varita Que alguien que no tenga la varita Espera Espera Meky no Ahora Vamos a ver FUSION Dios mío Ahora quitarse Eso ha sido de todo menos preciso Habéis salido O la flaca o la gorda La se mato y yo, Cristina Y no Si, que va a salir Te lo hago mal, soy No, la verdad No, la verdad Aquí Una palabra, señor Lord Tenebroso Por favor Estamos hasta los cojones Una palabra Continuará Para que tenga un efecto Uy, este te no quiere salir Este es making up Uy, que me caigo Espérate Esto es Aló, déjame el de ahí Este es los dos El malo y el bueno Juntos hablando Tranquilamente Oh, ¿te acuerdas? El otro día Riquísimo Los macarrones, por cierto Dale Y las pistas Me ha sido muy falso No, no, no Yo estoy haciendo Tan tranquilamente Esto ya No, no, pero las pistas Tan chicas Bueno, vale Ahora muere Alejandro Alejandro Venga, eres tonto Mírame No, estoy quieto Déme esto Vale Ahora te he vencido Derribilando Y se va Porque yo lo Me he suicidado Amo Un gas en nerviosa Amo Engordio Engordio Ya más tarde Amo ¿A dónde? A donde tengamos ¿Qué es? ¿Ah, sí? Sí, mira Un lero Yo soy como el Capitán Un, un dementón Un muerto de viente ¿Quién? No venía aquí en sitio El otro año fuiste Del sport de abdora Y ahora es un muerto Mestadito de varita Pero me está grabando Haciendo el zombi Joder, espera A ver Madre mía Esta es la nuestra Que vamos a buscar en el casting Ha dicho Para adelante Ya está Ahora tenemos un zombi también Ahora tenemos que ir todos A por otra víctima A por David